Pues estamos con Fátima Brañas, portavoz de la FEM, y queríamos saber, pues, la privatización de los hospitales y los centros de salud que anunció la Consejería de Sanidad parece cada vez más inminente. El consejero Lasqueti dijo que, bueno, que sí, que podían surgir ya los pliegos en las próximas semanas, y quería saber, desde la FEM, ¿se está preparando algún tipo de calendario de movilizaciones ante estas privatizaciones que llegan ya? Bueno, nosotros, indudablemente, lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a decir ahora, no vamos a parar, y no vamos a parar porque nos parece que la privatización, la objetiva con la salida de los pliegos y la encubierta que se está haciendo ya de hecho, vaciando de actividad muchos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, es un hecho tan relevante que supone una destrucción de un sistema sanitario que funciona, que puede funcionar mejor, pero que funciona y que lo que hay que hacer es mejorar, no destruir, que indudablemente necesita una respuesta contundente. Sin duda, cuando salgan los pliegos, pues los coordinadores de los centros de salud ya anunciaron que se haría efectiva su dimisión, nosotros ya anunciamos la posibilidad de convocar una huelga, la vía judicial ya saben que está en marcha y se está trabajando en ella, o sea, que indudablemente nosotros lo que no vamos a hacer es que ocurra este plan de privatización que quiere imponer la Comunidad de Madrid y quedarnos con los brazos parados. Eso es lo que sin duda no vamos a hacer y hasta el último momento vamos a pelear para que no se lleve a cabo. Desde la FEM habéis denunciado también un desmantelamiento encubierto en algunos hospitales, uno de los ejemplos puede ser el Gregorio Marañón, ¿cuáles son los principales efectos que está teniendo este desmantelamiento encubierto, esta privatización encubierta que denunciáis? Bueno, la realidad y hemos planteado hoy en la rueda de prensa, vamos, lo han planteado los propios profesionales del Gregorio Marañón, los datos cantan y sin duda la actividad en el Gregorio Marañón se está reduciendo de manera muy importante. Se han presentado datos de la reducción de pruebas radiológicas, se han presentado datos de colonoscopias, con la paradoja de que recientemente el Gregorio Marañón ha invertido en equipos de última tecnología para realizar las colonoscopias y ahora sin embargo teniendo los mejores equipos se está reduciendo el número de colonoscopias, cosa que no parece muy congruente. Se han dado datos sobre la reducción del número de ingresos en el Gregorio Marañón. Indudablemente eso, como digo, es dejar morir de inanición un hospital. No pienso, no pensamos que vayan a querer cerrar el Gregorio Marañón sin duda. Lo que sí está claro o parece evidente con todos estos hechos es que se quiere vaciar el Gregorio Marañón de una parte de su actividad, probablemente la parte menos costosa o la parte que puede resultar más rentable porque lo que está claro es que lo que no se hace en el Gregorio Marañón en otro sitio se hace. No es que de pronto los madrileños gocen de una salud formidable. Lo que está ocurriendo es que esas pruebas que no se hacen en el Marañón se hacen en centros concertados o en centros privados. También habéis hablado aquí en la rueda de prensa de que estos recortes de la consejería, estas privatizaciones, pueden tener un efecto directo en la docencia, en lo que es la formación de los nuevos especialistas. ¿Habéis recibido ya alguna queja de algún residente? Pues esto es un punto importantísimo en el que sin duda aquellos que valoran la sanidad única y exclusivamente con cifras pues no, no tienen ni la capacidad de pensar en ello. La docencia y la investigación son dos pilares de la sanidad de cualquier país. Si queremos avanzar es necesario que no solo cuidemos la asistencia, que también se descuida con el plan privatizador, sino que cuidemos la docencia y la investigación, que son dos patas en las que el señor consejero de sanidad ni repara. La docencia es la formación de los futuros médicos. Los médicos residentes ya se están quejando, concretamente los residentes del Gregorio Marañón, que son más de 500. Han puesto ya en conocimiento de la comisión de docencia que esta reducción en las pruebas, reducción en las cirugías, indudablemente repercute en su formación. El Gregorio Marañón ha sido por ejemplo un hospital que ha sido cogido tradicionalmente con los primeros números de MIR de toda España y ahora estos residentes se plantean si su elección ha sido la correcta, porque ven como se vacía de contenido su hospital y por lo tanto lo que estamos es poniendo en peligro el sistema sanitario, no de ahora, sino de ahora y del futuro. Los mejores médicos, sin duda, los que ya estamos aquí, muchos querrán irse a otros países y los que se forman, indudablemente elegirán otras comunidades autónomas para hacerlo.